En este video vamos a revisar cómo obtener la pendiente de una recta. La primera situación que revisaremos es para obtener la pendiente a partir de dos puntos. En este caso, siempre que tengamos dos puntos, lo primero que tendremos que hacer es nombrar las coordenadas de cada uno de ellos. En este caso, para el primer punto, las coordenadas las vamos a llamar x1 y y1, mientras que para el segundo punto, las coordenadas las nombraremos como x2 y y2. Y para obtener la pendiente a partir de dos puntos, utilizaremos la fórmula pendiente es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Por ejemplo, si tenemos el punto A con coordenadas menos 4, menos 4 y el punto B con coordenadas menos 2,8 y queremos obtener el valor de la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos, entonces tendremos que utilizar la siguiente expresión, en donde x1 es igual a menos 4, y1 es igual a menos 4, x2 es igual a menos 2 y y2 es igual a 8. De modo que, al hacer la sustitución en la fórmula, tendremos que la pendiente es igual a y2 menos y1, es decir, 8 menos menos 4. No olvides colocar siempre el paréntesis cuando hagamos restas. Entre x2 que vale menos 2, menos x1 que vale menos 4, de igual manera colocaremos un paréntesis, de modo que tendremos menos 2 menos menos 4. Ahora, simplificamos esta expresión y tendremos que 8 menos menos 4 será igual a 8 más 4 aplicando la ley de signos, y sabemos que 8 más 4 es igual a 12, mientras que en el denominador tendremos que menos 2 menos menos 4 será igual a menos 2 más 4 aplicando la ley de signos, y de este modo, al hacer la diferencia tendremos como resultado 2. Ahora, hacemos la división y sabemos que 12 entre 2 es igual a 6, por lo tanto, esta será la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos. Por otro lado, si queremos obtener la pendiente a partir de una forma general de la recta, lo que tendremos que hacer es aplicar la fórmula menos a sobre b, en donde a corresponde al coeficiente del término lineal x, mientras que b será el coeficiente del término lineal y, mientras que, si quisiéramos obtener el valor de la ordenada al origen a partir de la forma general, tendremos que aplicar la fórmula menos c sobre b, en donde c corresponde al coeficiente del término independiente, y b corresponderá al coeficiente del término lineal y. Recuerda muy bien que todos estos coeficientes los debemos tomar con signo. Por ejemplo, determinemos los parámetros para la ecuación 2x menos 4y más 5 igual a 0, y para ello lo primero que haremos será verificar que la ecuación esté ordenada, es decir, que primero se encuentra el término lineal x, luego el término lineal y, y por último el término independiente. En este caso, la ecuación se encuentra ordenada, por lo tanto, a será igual a 2, b será igual a menos 4, y c será igual a 5. De este modo, la pendiente será igual a menos a sobre b, es decir, menos el valor de a, que en este caso es 2, entre b, que en este caso es menos 4. Por lo tanto, tendremos que la pendiente será igual a menos 2, entre menos 4. Por lo tanto, tendremos que simplificar la expresión. En este caso, aplicamos ley de signos, y sabemos que menos por menos es igual a más. Mientras que, 2 cuartos es una fracción que podemos reducir a un medio. Por lo tanto, la pendiente de esta recta es un medio. Mientras que, la ordenada al origen, la vamos a determinar con la expresión menos c sobre b, en donde c vale 5, por lo tanto, al sustituir tendremos menos 5, entre menos 4. Así de esta forma, simplificamos la expresión, y aplicando ley de signos tendremos que menos entre menos es igual a más, y 5 cuartos es una fracción que no podemos reducir. Por lo tanto, la ordenada al origen estará en 5 cuartos. Por lo tanto, si queremos determinar el valor de la pendiente y ordenada al origen, a partir de una forma ordinaria, sabemos bien que la forma ordinaria tiene la forma y igual a mx más b, por lo tanto, la misma ecuación o la misma expresión nos va a dar los parámetros pendiente y ordenada al origen. En este caso, la pendiente corresponderá al coeficiente que tenga la variable x, mientras que la ordenada al origen será el coeficiente del término independiente. Es decir, la pendiente es el número que acompaña a la x, mientras que la ordenada al origen es el número que no tiene literal. Por ejemplo, si tenemos la ecuación y igual a 4x menos 3, sabemos que la pendiente corresponde a 4, ya que es el número que acompaña a la x, mientras que, menos 3 sería la ordenada al origen, ya que corresponde al coeficiente que no tiene literal. Por otro lado, si tenemos la ecuación y igual a 2 menos x, en este caso la pendiente sería igual a menos 1, ya que es el coeficiente de la x, mientras que, la ordenada al origen será igual a 2, ya que este es el coeficiente del término independiente. No olvides darle like a nuestro video si te ha gustado. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!